Son unos lechoncitos que para fin de año ya estamos pensando como los que nos adoramos Son unos pompones así, divinos Y ella nos permite a nosotros hacer cosas Solamente Nadie más Qué bueno Pero ya en poco tiempo van a empezar a ser dadas en adopción Y el que esta pobre víctima llamada marido me acompañe va a ser bueno porque entre que uno distrae a la madre le vamos a ir sacando las crías de a poco para darlas en adopción Claro, no todas juntas por el cinta No, no, porque es No, no, esa es una madrasa Sí, una madrasa, pero bueno Esa perra, ¿por qué está entera? ¿Por qué está en la calle? Porque alguien la alimentó, alguien la crió y nadie la castró Claro Y cuando se les complicó la tiraron Sí, cuando estaba preñada no es de nadie Y ahí viene justamente la castración de los machos Sí, hay una perra en celo, pero no hay machos alrededor La perra sigue su celo y se termina Por eso también hacemos hincapié en que castren los machos Si no los van a usar para reproducirse No hay problema, vayan ahora con el veterinario El veterinario les va a explicar también los beneficios de castrar un animal macho Pero aparte tampoco hay que usarlo para reproducir A ver, dicen, ay, porque yo los di re bien Es mentira Uno no sabe de la puerta para adentro lo que sucede en una casa Es mentira que los das bien Vos intentás darlos bien Los vendí Si los pago es porque, si los pagaron es porque no cuidan Mentira, si hay goten tirado, el labrador tirado Caniche tirado Y esos perros lo pagaron Y están tirados Con fracturas de maxilar, con fracturas de costillas, caniche Pagados y golpeados a patadas Sinceramente me pasó a mi, yo lo cuento porque me pasó a mi Una persona, un matrimonio, tenía una perrita y la llevó a castrar La fueron a buscar en el cochecito del bebé Porque no tenían que buscarla Vos que me decís, esas personas son maravillosas Me pidieron dos cachorritos, se los lleve con los ojos cerrados Claro A los cuatro meses me llaman los vecinos que habían quemado la perra con agua caliente ¿Y vos me vas a decir que esa gente era mala? O sea, fuimos, retiramos los animales y se acabó uno, ¿cierto? Pero me equivoqué, me equivoqué mal con esas personas Y lo reconozco y me dolió el alma Y vos no podés adivinar lo que pasa de la puerta para adentro Por eso te digo, aparentemente Imaginate vos que llegué con el cochecito a buscarte la perra Vos decís, son unos dulces, son... No Enclavaste un puñal Una cosa que quiero atar Callejito no tiene perra Cuando los animales somos el nexo entre la madre, entre los dueños y las crías O en este caso, la perra abandonada y la cría Los animales no son de callejito Cuando vos adoptás, adoptás para toda la vida No es que dentro de dos o tres años Mirá, el perro no lo puedo más tener, llévatelo porque son tuyos Yo te lo adopté a vos, es tuyo, no es mío No Entonces, yo se lo adopté a la vecina, ¿se lo devuelvo a la vecina? No El perro es para toda la vida El gato es para toda la vida No es... Y como decíamos antes también Vos adoptás el cachorro que son divinos, son unos pompones, te enloqueces, te enamorás Hasta que el cachorro empezó a llevarte la zapatilla, te masticó el cable Claro, sí Como la mía que me masticó un pen Por suerte el pen era mí, me lo sacó de la computadora, me lo desconectó O sea, yo me la tengo que bancar Porque yo adopté un cachorro y sé el comportamiento de un cachorro No debería decir, che, mirá, adopté la Simona, no la quiero más, te la vengo a devolver Porque no la puedo, porque me rompen las cosas Y si yo tengo un chico y me abrió la acera y me rompió todo, devuelvo un chico Y sobre todo siempre preguntamos esto Hay gente que te dice, quiero un carrito que quede chiquito Siempre decimos la verdad, a ver, no conocemos a los padres Puedes tener una patita chiquita así Y después le viene un galgo Vos me dijiste que la Martina Viste como viene la Martina Vos me dijiste que era un abraco No me mentiste Vos picaste lo que hizo la mamá, era abraco No, por Dios, es la ternura, la ternura Muchas veces no conocemos a los padres Sale a recibir la gente y le da la mano Tomá, aprende Tomá, viste Viste A los que ella quiere, ojo A los que ella quiere Sale a recibir a la gente y le da la mano Y si la gente no le da bolillas porque no sabe el saludo de ella Se les va parando enfrente y se sienta y dale Me llevo la punta, si me llevo la punta, si me llevo la punta Está con las reinas, vete y quedamos No sé, en mi casa, los animales viven en mi casa Si a vos no te gustan los animales, no vengas a mi casa Ellos son los que viven ahí, yo no tengo por qué sacar los animales En casa somos una familia, en casa somos una familia Somos dos humanos y un montón de humanizados Porque damos algún animal en la adopción Pretendemos eso, por ahí pretendemos mucho Porque no todos son iguales Pero por ahí a lo mejor un poco de cariño, una cucha, un poco de comida No maltrato, lo mismo, hay gente, yo adopto un perro o lo que sea Lo tengo en el fondo de mi casa y no me acuerdo que lo tengo O lo tengo atado y no me acuerdo si tiene que comer, si no tiene que comer Y ahora adoptes No, no No lo tengas No No Anoche me reuní con mi grupo, disculpame que te interrumpa Anoche me reuní con mi grupo de amigos Una niña de toda la vida Y una me dice, mi vecina de la esquina, dice, yo cada vez que me subo, viene un entrepiso Veo que unos perros están atados y muertos de aquí ¿Qué hago? Hacer la denuncia Y dice, pero yo estoy viendo hacer la denuncia Porque nosotros no podemos ir a hacer la denuncia, yo no puedo ir a hacer una denuncia Primero que nuestro pueblo Entonces hace la denuncia en la policía En la policía Y te la tienen que tomar Te la tienen que tomar porque la ley Sarmiento está vigente que es protección Insista La ley, si no, te la tienen que tomar Hacés cándale Dos puntos Primero dice, pero yo... Dice, vos no podés, no, porque yo como callejito no podré decir Mira, mi amiga me contó que vio a la perra No, yo vi a la perra atada, yo vi al perro atado, yo vengo a hacer la denuncia Porque eso está mal El perro no tiene que estar atado y no tiene que estar muerto de hambre Lo mismo que pasó con el muchacho este que fuimos a hablar el fin de semana El domingo fuimos a hablar con un hijo Que el vecino se va y no le da de comer Segundo No, dice, sucede en el patio Ajá, y si mi vecino le pega a la mujer en el patio, deja de ser ilegal No, si mi vecino le pega a la mujer en el patio, es ilegal Si mi vecino le pega al perro en el patio, es ilegal Si mi vecino lo mata de hambre, es ilegal por más que lo haga dentro de su casa No pasa por donde sucede, sino que es ilegal Es ilegal que maten de hambre, es ilegal que le peguen, es ilegal que los maten Es ilegal No hay otra vuelta No hay otra vuelta Y hay que ir a la policía y hacer la denuncia Y la denuncia es, lo único que te requiere es ser mayor de edad y llevar el documento Es lo único que necesita la persona para hacer la denuncia Seamos protagonistas Tomamos, tomemos No puedo ir a hacer la denuncia porque es mi vecino Pero está haciendo algo que está mal Entonces, hacer la denuncia Tomate, acepta Está matando lentamente A un animal, a alguien con vida Entonces, si a mi me duele, hacer la denuncia Y si no, lo que se pueda hacer A ver, yo siempre, siempre digo Algunas veces me dicen de todo Hablando la gente se entiende Andá y hablá Preguntale, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo podemos solucionar el problema que vos tenés con estos animales? ¿Necesitas ayuda de alguna forma? ¿Te la puedo brindar? ¿O podemos juntos buscar a alguien que te brinde ayuda? Es mucho más fácil que mirar para otro lado Chicas, hacemos el sorteo